En la actualidad estamos inmersos en un modelo económico lineal que está basado en tomar, fabricar, consumir y eliminar. Como podemos ver, este modelo lineal es el que hemos tenido constantemente a lo largo de nuestra vida. Es lo que hemos podido ver cómo las empresas están manejando o ocupaban este modelo lineal. ¿Pero qué es lo que pasa con este modelo? El primer punto es que es agresivo con el medio ambiente. ¿Por qué? En este modelo lineal lo que les importa es extraer los recursos naturales y producir sin importar qué pasa con los desechos. Porque para estas empresas, mientras más produzcan, pues es mejor porque se vende más y tienen un mayor incremento económico. Pero no tienen en cuenta a lo que le pasa al medio ambiente. El siguiente punto es que agotará nuestras fuentes de suministro. ¿Por qué? Porque como estas empresas, mediante este modelo, lo que les importa es vender muchísimo más, tratan de exportar lo mayor que pueden. Es por eso que los recursos naturales que obtienen deben de ser en grande manera. Y es por eso mismo que este punto habla sobre que va a llegar a un punto donde se van a agotar nuestras fuentes de suministro, que en este caso son nuestros recursos naturales. El siguiente punto es que hay una sobreexplotación de recursos naturales. ¿Por qué? Quieren producir muchísimo que quieren acabar con nuestros recursos naturales. Como les decía, no les importa que nuestros desechos no tengan una segunda vida, sino que a ellos, mientras más puedan vender, muchísimo mejor. Y esos desechos realmente ellos no le toman importancia. También está basado en grandes cantidades de materias y energías baratas y de fácil acceso. Mientras más fácil sea llevar a cabo este proceso, no les importa qué energía van a ocupar. Así tengan energías sucias. Si éstas se hacen de una mejor manera, de una manera más fácil para ellos, ellos las van a ocupar. Es por eso que este método ha tenido una ineficiencia en grande manera. Y es esto lo que nos lleva a buscar nuevas estrategias. Y es así como surge la economía circular, donde este es un paradigma emergente que plantea la posibilidad de un desarrollo sustentable soportado por innovación. Con la economía lineal, este modelo podemos ver que hay muchísimos problemas metiendo al medio ambiente. Hay muchísimos problemas porque cuando nosotros desechamos todo lo que sacamos de nuestro proceso, no le damos la determinación a ese desecho que estamos sacando. No le damos la oportunidad de que pueda tener una nueva vida, sino que nosotros mismos limitamos esa vida que tiene nuestro desecho. Mientras que la economía circular piensa qué hacer con esos desechos que nosotros estamos sacando. Piensa el poder darle una nueva vida, el poder ocuparlo de alguna u otra forma para mejorar el proceso o a lo mejor hasta para producir un nuevo producto con eso que estamos desechando. Es por eso que nuestra economía circular es un nuevo paradigma económico que se basa en la restauración y en la regeneración a través del diseño y que pretende conseguir que los productos, los componentes y los recursos mantengan su utilidad y valor en todo momento. Aquí hay una palabra muy importante que se marcó en color amarillo y es el valor. Realmente la diferencia que hay entre un desecho que es considerado como basura y un residuo es el valor, debido a que la basura es aquello que ya no tiene ningún valor, es aquello que ya no sirve y que ya no le puedes dar otro lapso de vida. Mientras que nuestros desechos, que son llamados residuos, es aquello cuando se le da un valor, cuando todavía tiene la oportunidad de poderlo construir o aplicarlo en otro proceso. Para esto, la economía circular maneja diferentes puntos y lo lleva a cabo por medio de jerarquías. El primer punto es que maneja la prevención y la disminución de los residuos que se generan y de su peligrosidad. Este modelo tiene un punto principal y un punto clave que es la disminución de los residuos. Ve de qué manera puede incrementar o agregar una innovación a su proceso para que haya una menos, para que haya una disminución de estos residuos, para que no tengamos muchísimos residuos o muchísimos subproductos que no vamos a ocupar, sino al contrario. Esta economía circular lo que quiere es que haya una menor cantidad de residuos. Otro punto que maneja son las medidas de codiseño. Aquí puede ser que podemos implementar nuevos materiales para nuestro material de empaque. A lo mejor el material que podemos ocupar puede ser un material que sea biodegradable para que así mismo podamos contribuir con el medio ambiente. Otro punto es la preparación para la reutilización o la reparación de residuos. El poder buscar una manera de qué forma podemos considerar nuestro residuo y poderlo aplicar en otro proceso. El poder darle una nueva utilidad a ese residuo que nosotros estamos generando. Y es que debemos de tener en cuenta que en cualquier proceso que hagamos vamos a tener residuos. Pero lo importante es saber qué vamos a hacer con ese tipo de residuos. Cómo los vamos a manejar o cómo los vamos a gestionar. Otro punto es el reciclado y la valorización de esos residuos. Como les decía, el darle valor a algo, el darle el valor al residuo que para muchas personas es solamente basura, es lo que cambia y es el impacto que tiene este tipo de modelo. La economía circular no es simplemente gestión de residuos, sino se trata de explorar y facilitar la creación de mecanismos que son capaces de generar un nuevo tejido industrial cerrado, de proximidad, impulsado por energías renovables, en que todos los flujos de recursos sean nutrientes de su correcto metabolismo, en que todo el valor se aproveche al mismo tiempo que se genera el capital natural a escala global. Aquí marca un punto muy importante y es de que no nada más la economía circular se trata de reciclar algo. No, se trata de construir algo nuevo por medio de algo que ha sido desechado, por medio de algo que tu proceso te está emitiendo. Se trata de aprovechar esa parte y de que sea capaz de que de un desecho pueda salir un nuevo producto. Debido al gran impacto y al eficiente uso en la energía circular, en la actualidad son varias las empresas que utilizan este tipo de economía circular. ¿Por qué? Marca puntos claves que son los siguientes. Uno es la reducción de insumos y la menor utilización de recursos naturales. De esta manera las empresas están contribuyendo de una manera importantísima con el medio ambiente, porque están tratando de que sus insumos los puedan reducir, porque para un proceso la mayor parte de nuestros recursos naturales son la materia prima. Entonces al reducir esta parte contribuimos de una manera impresionante a nuestro medio ambiente. Otro punto es la reducción de emisiones, lo cual también es una palomita para contribuir a nuestro medio ambiente. Porque cuando nosotros tenemos un proceso es común emitir emisiones, pero de esta manera contaminamos muchísimo, ya que puede afectar a nuestra atmósfera y al mismo tiempo provocar el calentamiento global. Y esto mismo va a tener una consideración en nuestros recursos naturales. Y puede que los recursos naturales que ahora nosotros estemos obteniendo ya no tengan la misma calidad de antes, por lo mismo o por lo que ocasiona el calentamiento global. Otro punto es el disminuir las pérdidas de materiales y de los residuos. Tratar de aprovechar todo lo que tenemos para que no se pierda nada. Y también tratar de hacer de la mejor forma nuestros procesos para que no tengan ningún antecedente o ningún problema al momento de hacer nuestro proceso que nos lleve a una pérdida total. Otro punto es el mantener el valor de productos, componentes y materiales en nuestra economía. Es por eso que muchas organizaciones están haciendo uso de esta economía circular. Por ejemplo, tenemos diferentes empresas como las siguientes. La primera empresa es Aptom Solutions. Y es una empresa que ayuda a otras empresas a llegar donde desean llegar. Esto lo hace gestionando proyectos u ofreciendo servicios de logística. Todo su negocio está basado en tres pilares fundamentales, como lo son la sostenibilidad, la seguridad y el servicio. La siguiente empresa es Windows, que es una empresa británica que desarrolla medidores inteligentes para analizar la basura. Son utilizados en las cocinas comerciales. Con estos medidores se mide qué alimentos se deben tirar y así se puede identificar una manera de reducir los desperdicios. En este tipo de cocinas se desperdician gran parte de los alimentos que se compran. Ha logrado reducir la cantidad de desperdicio a la mitad en miles de cocinas en 40 países. Otra empresa muy importante es Close the Loop, que es una empresa de economía circular que se encuentra en Australia. Y esta empresa recupera cartuchos viejos de impresoras, plásticos, blandos, etcétera, y los transforma en materiales para utilizarlos en las carreteras. Otra empresa es Enerkem, que es una empresa canadiense que usa la basura para hacer funcionar automóviles. Con la tecnología que utilizan, extraen el carbono de la basura que no puede ser reciclada. Luego convierten este tipo de carbono en un gas, el cual es utilizado para producir biocombustibles, como el metanol y el etanol. Al igual que algunos productos químicos que se usan en productos cotidianos. Otra empresa es Coca-Cola. Esta empresa anuncia una estrategia a nivel mundial, donde esperan que para el 2030 logre recoger y reciclar el 100% de los envases que comercialicen. Igualmente se han propuesto la fabricación de botellas plásticas con por lo menos 50% del material reciclado. La siguiente empresa es Unilever. Esta compañía, desde el 2010, se propuso reducir el impacto al medio ambiente de esta firma, incrementando de manera positiva su repercusión social. Hasta ahora han cumplido ya con el 80% de lo que se propusieron para el 2020. Y otra empresa es el Grupo Alimentario Ciro. Desde el 2017, este grupo trabaja con la economía circular y ha logrado su objetivo de vertir cero en las dos empresas que se encuentran ubicadas en Castilla y León. La empresa ha logrado ahorrar más de 3 millones de euros entre el reciclaje y la revalorización del subproducto. Como podemos ver, son muchas empresas las que ya están adoptando por este modelo económico. Y es que realmente tiene un gran impacto. Lo pueden ver tanto en los recursos naturales como monetariamente, que yo creo que es ahí donde se ve realmente el cambio. Algunos de los indicadores que manejan puede ser monetariamente, que puede ser en los costos, en la producción, el saber qué tanto están produciendo al momento de a lo mejor de reducir las materias primas y de sustituirlas por algún desecho que están generando en el mismo proceso. El gestionar este tipo de residuos y el tener algunos parámetros dentro de la organización. Más adelantito vamos a ver algunos parámetros, que hay algunos que ya están establecidos y son muy importantes porque realmente nos indican si nuestro proceso está llevando a este modelo económico circular. Debemos entender un punto muy importante y es que la economía circular es más que una palabra que está de moda. No nada más es porque se escucha bonito o porque es algún nuevo paradigma. No, sino que realmente la economía circular está en nuestro futuro. Claro, depende de que podamos reutilizar de manera sostenible. Es por ello que la economía circular engloba muchos factores y principios tanto de la química verde como de la ingeniería verde. Por ejemplo, los principios de la química verde nos dicen que no debemos de generar residuos, lo cual es completamente el núcleo de la economía circular. Nos dice que debemos de tener una economía atómica que sea buena para el medio ambiente, una síntesis segura, que podamos utilizar solventes seguros, que podamos utilizar fuentes renovables y evitar derivados, que podamos evitar la polución. ¿Pero qué es la polución? Es evitar la contaminación, ya sea al aire, al agua, al suelo, que esta puede ser producida por los desechos que estamos emitiendo en nuestros procesos. También nos dice que debemos de manejar productos que sean menos tóxicos, que busquemos energías limpias y sustentables, que podamos utilizar materiales que tengan alguna degradabilidad, que podamos prevenir accidentes, porque todo eso mismo nos va a ayudar en nuestro proceso. Y esto se relaciona con los principios de la ingeniería verde. Nos dice que debemos de conservar y mejorar los ecosistemas naturales a la vez que se proteja la salud humana y el bienestar de la población. Aplicar el concepto de ciclo de vida. Y es que es aquí donde estamos haciendo hincapié a que nuestros desechos puedan tener un ciclo de vida aún mayor, que puedan tener un nuevo lapso de vida, y no nada más el ocuparlo y desecharlo, sino que le podamos dar una nueva utilidad. Y para esto vamos a relacionarlo en un ejemplo. Vamos a ver la economía circular en la industria alimenticia. Para eso nos vamos a enfocar en el ejemplo de la elaboración del chicharrón. Lo primero que... Con lo primero que vamos a empezar nuestro proceso es cuando llega nuestra materia prima. En este caso, nuestra materia prima es la piel del puerco. En el proceso que vamos a manejar, aproximadamente a la semana llegan lo que son 2.500 kilogramos de nuestros cueros, que es la piel del puerco. Posteriormente, vamos al proceso que es el trabajo y la conservación. Este se lleva a cabo en dos pasos. El trabajo es desgrasarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega nuestro cuero, nuestro cuero lleva un poquito de pancita. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se tiene que desgrasar. Y es aquí, en la imagen que marqué con colorcito rojito, se puede ver lo que es la grasa. Aproximadamente salen 800 kilogramos de esta grasa. Posteriormente, se hace un rayado y un salado. Estos puntos son los que entran en la conservación. Porque lo que hace la sal es que es lo que conserva nuestra materia prima. Lo que permite que nuestro cuero no se apeste y no se eche a perder nuestra materia prima. Es por eso que es necesario que el rayado también se haga de esta manera, como se puede ver en las siguientes imágenes. Y que cuando vamos a hacer nuestro rayado, realmente lo podamos llegar hasta el cuero sin que este se rompa. Para que al momento de que salemos nuestra materia prima, pueda abarcar y estar en todas las áreas. De lo contrario, puede que nuestra materia prima se apeste y se eche a perder. El siguiente paso es, vamos a entrar al área de secado. Para esto, nuestra materia prima se cuelga para permitir que tenga un mejor secado. Y esto se hace aproximadamente durante 24 horas, que es un día. Puede variar, pero es muy pequeño el tiempo que puede variar. Para esto, es necesario que nuestras hojas, que son nuestros cueros, se estén moviendo constantemente, para que puedan secarse por todas las áreas. Debido que al momento de que los colgamos, puede que una parte nos esté secando por lo mismo de que está haciendo presión con los tubos donde se encuentran. Y esto mismo puede provocar que no se seque completamente y también puede echarse a perder este producto. Posteriormente, entramos al área que es el zancochado. Aquí, cuando ya nuestras hojas están secas, lo que pasa es que las aventamos a nuestro caso, que son aproximadamente 30 hojas las que podemos aventar en nuestro caso. Y en este se agrega manteca, lo cual va a estar durante un tiempo de 3 a 4 horas. La manteca está hirviendo y estás a una temperatura altísima. Y por último, tenemos nuestra elaboración del chicharrón. Hay algunas imágenes que yo marqué con rojo y es porque las vamos a ver a detalle. Y es aquí donde empezamos a ver la economía circular dentro de este proceso. Cuando tenemos nuestro desgrasado, que les comentaba que retirábamos la grasa que viene del cuero, que son aproximadamente 800 kilogramos, esta misma grasa la podemos introducir en el caso y agregamos una pequeña cantidad de manteca. Aquí es impresionante lo que pasa, porque de nuestro subproducto que estamos obteniendo de nuestra materia prima, realmente nos da dos productos más. Cuando nosotros aventamos nuestra grasa con la manteca al caso, lo que nos está generando son dos productos comerciales. La primera imagen son chales que se ocupan para diferentes alimentos, diferentes comidas. Y la segunda imagen es la generación de más manteca. Lo que hace es que al momento cuando nosotros agregamos nuestra grasa al caso, como está a una temperatura grandísima, a una temperatura muy alta, lo que pasa es que nuestra grasa empieza a soltar la manteca. Empieza a soltar todo eso y es lo que nos está generando, el subproducto que nos está generando. Aproximadamente cuando nosotros aventamos esta grasa, tenemos un resultado de 10 latas de manteca. Una lata tiene 18 litros, por lo tanto tenemos 180 litros de manteca, los cuales son muchísimos, pero esta manteca ya es comercial, es algo que ya nosotros podemos vender y se puede ocupar para diferentes procesos. Algunos las ocupan para hacer tamales, para hacer pan y diferentes alimentos. Es aquí donde vemos la economía circular en este proceso de desgrasado. Pero no tan solo en este proceso, sino también el de cuando se aplica el zancochado. Estas son las, en la primera imagen, son las hojas cuando ya están secas. Y posteriormente, como les decía, se avientan al caso, que pueden ser 30 hojas por tanda, lo que se pueden aventar y duran este tiempo, de 4 a 3 horas. Se aplica poquita manteca y aquí nuestras hojas siguen emitiendo, siguen sacando manteca. Y nos dan nuevamente dos productos. Nos permite tener nuestro zancocho, que es la tercera imagen, que es el proceso anterior a ya la elaboración del chicharrón. El zancocho es lo que prácticamente nos da el chicharrón. Pero al mismo tiempo, aquí pasa algo muy importante. Y es que en este proceso, hay una purificación de la manteca, que es aquí donde se vuelve a utilizar. Nosotros también podemos aplicar nuestros productos o lo que obtenemos, ocuparlos en otros procesos. Por ejemplo, en la venta de carnitas. También aquí se puede ver esto. Porque cuando nosotros realizamos lo que son las carnitas, realmente ahí ocupamos manteca. Y para poder cocerlas, es necesario agregar aproximadamente 4 latas de manteca. Lo cual, cuando nosotros terminamos el proceso, de la venta de carnitas, queda manteca. Pero, ¿qué pasa con esta manteca? Lo que pasa es que algunas personas corren directamente a tirar esta manteca, lo cual es muchísimo. Porque aproximadamente te salen como 25 litros, 30 litros de manteca. Lo cual, muchas personas son las que lo tiran. Porque no saben acerca de la economía circular. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se aplica la economía circular? Esta manteca, como ya tiene otros componentes, que son los que le avientan a las carnitas, como son naranja, leche, canela, y otro tipo de ingredientes, ya no está limpia la manteca. Ya pasó por un proceso, por lo tanto, ya no está limpia para venderla comercialmente. Lo que pasa es que, al momento de que le agregamos, en este proceso, el zancochado, es aquí donde se purifica la manteca. Donde esa manteca se puede limpiar para que vuelva a ser comercial. ¿Por qué? Porque al momento de que está todo este tiempo, de cuatro a tres horas, en este proceso, la manteca se está calentando. Por lo tanto, todos estos componentes que contiene se están disolviendo a tal grado de que puedan ser una mezcla homogénea. Y por lo mismo, se purifica nuestra manteca y esta ya puede ser comercial. Y aquí hay un punto muy importante que ya es en la elaboración del chicharrón. Para elaborar el chicharrón, nuestro material, que es nuestro zancocho, se avienta igual al caso, con manteca caliente, que para aproximadamente, este se calienta de 40 a 45 minutos. La manteca debe de tener ese lapso para poder calentarse. Y es ahí donde se aplica ya el zancocho. Pero aquí lo interesante es que la manteca que utilizamos para hacer nuestro chicharrón, como es manteca que debe de quemarse, aquí aventamos la manteca que nosotros deseamos desechar. Aquella manteca que ya no está completamente limpia. ¿Por qué? Porque el proceso para elaborar nuestro chicharrón es quemar la manteca. Entonces, no importa si la manteca que le agregamos no está limpia totalmente. Es ahí donde realmente no dejamos desperdiciar esa manteca y la ocupamos. Aún para aquellos que esa manteca podría ser ya como desecho, aquí la reutilizamos realmente. Y aquí les voy a enseñar un video de cómo es la elaboración del chicharrón ya cuando agregamos nuestro zancocho. Realmente este proceso dura como un minuto. Cuando nosotros aventamos nuestro zancocho al caso, dura un minuto en hacerse y ya posteriormente es cuando se saca y lo tienen que planchar para que no se enrosque, para que pueda, pues podamos aprovechar realmente nuestro producto y nos pueda favorecer económicamente para poder venderlo. Y es así como se hace la elaboración de nuestro chicharrón. Yo sé que a lo mejor es un proceso que no vemos cotidianamente o que no estamos muy familiarizados con todo esto, pero realmente podemos ver cómo la economía circular se encuentra en todo lugar y cómo podemos aprovechar cada subproducto que sale, cada residuo que sale para ocuparlo en nuestro proceso y para que no desperdiciemos nada, para que no se tire nada y no contaminemos porque realmente lo que estamos sacando en este proceso es grasa, lo cual si va directamente al agua podemos ocasionar una gran contaminación en el agua. posteriormente tenemos nuestro índice de circularidad de nuestro proceso para observar si realmente nuestro proceso pertenece a una economía circular y vamos a verlo con un indicador de circularidad del material que se encuentra en esta figura 2, que es una representación esquemática de flujos de materiales. Tenemos nuestra materia prima que como les decía es el cuero, el que llega, pues es nuestro recurso natural porque viene de un animal y es nuestra materia prima con lo que vamos a trabajar. Ya en el trabajo realmente reutilizamos nuestros componentes, como les decía, de este mismo cuero sacamos la grasa, pero eso mismo nos ayuda para tener dos subproductos, que es nuestra manteca y que son nuestros chales. Aquí podemos tener un reciclado en nuestra materia prima, porque estamos reciclando nuestra manteca realmente para ocuparla en otros procesos y también nos da un producto que podemos vender. Tenemos nuestros componentes recogidos para su reutilización, que es la manteca que la podemos ocupar en otros procesos. Por ejemplo, tenemos la manteca que acaba de salir del proceso E, de los chales. Tenemos nuestra manteca generada, pero esa misma manteca nos puede ayudar para volver a hacer más chales, nos puede ayudar para nuestro proceso de sancocho y nos puede ayudar para nuestra venta de carnitas. Se puede ocupar para todo porque es una manteca que está limpia. Tenemos nuestros residuos del proceso de reciclaje, que es esa manteca que ya no ocupamos, esa manteca que ya no podemos ocuparla a lo mejor para hacer carnitas, para hacer chales, sino que es esa manteca que aparentemente está sucia y es la que ocupamos para quemarla y para poder hacer el chicharrón. Es por eso que se aprovecha todo. Y el material que va al vertedero, sí nos sobra un poquito de manteca, pero es mínimo. Realmente a la semana puede salir un litro de esa manteca que realmente a comparación de lo que ocupamos o de lo que nos está generando es mínimo. Porque como les decía, aquellos que a lo mejor se dedican a la venta de carnitas y así, como ya no les dan un tratamiento a su manteca, pues para ellos ya está sucia. Pero es aquí donde la economía circular sí aplica un método para esa manteca que va saliendo aparentemente sucia porque la mete a otro proceso para purificarla. Y es aquí donde la economía circular le pone una palomita realmente a este proceso porque nuestros residuos que estamos generando no los estamos desechando, sino les estamos dando una vida útil que es impresionante porque este mismo residuo se convierte ahora en nuestra materia prima para generar más productos. Y como les comentaba, hay diferentes índices de circularidades del proceso que ya están establecidos. Por ejemplo, esta es una hoja de cálculo que su referencia es por la fundación de Helen MacArthur y realmente es una hoja que ya está estipulada, que ya está destinada, pero al momento en que nosotros colocamos nuestros valores nos da los siguientes resultados. Tenemos una masa de residuos irrecuperables asociados a un producto con un valor de 0.10, una masa de desechos irrecuperables a través del material de un producto que va al vertedero, desechos a la energía y cualquier otro tipo de proceso donde los materiales ya no son recuperables con un valor de 1, una masa de residuos irrecuperables generados al producir materia prima reciclada para un producto que tiene un valor de 0, una masa de residuos irrecuperables generados en el proceso de reciclaje de partes de un producto que tiene un valor de 0, una masa de residuos irrecuperables asociadas a un producto que tiene el valor de 1, una masa de residuos, disculpen, una utilidad de un producto que tiene el valor de 1, un factor de utilidad construido en función de la utilidad de un producto que tiene un valor de 0.90 y un índice de flujo lineal de un valor de 0.55. Realmente son índices que ya están establecidos y que nos ayudan mucho para determinar si nuestro proceso realmente tiene una economía circular o si es factible para utilizarlo. Y con esto podemos concluir que cuando nuestro producto no contiene materia prima virgen, ya sea se recolecta completamente para su utilización de componentes y donde la eficiencia del reciclaje puede tender a 100%, podemos considerar a nuestro producto como un producto circular. Y más allá de esto, podemos realmente ver la eficiencia que tiene la economía circular y lo que realmente podría cambiar si aplicamos la economía circular en nuestro día a día. Como les comentaba, aparentemente este es un proceso pequeño porque es una industria familiar, es un comercio familiar. Realmente es algo muy pequeño a comparación de las grandes empresas, de las grandes industrias que manejan muchísimas miles de toneladas en sus materias primas y en sus productos, pero asimismo en los desechos que están generando. Y es aquí como podemos englobar que si la economía circular sirve en un negocio pequeño, pues realmente puede causar un gran efecto en una industria, pues ya de grandes años en una industria que realmente tiene una capacidad enorme de producción. Y es por eso que muchas industrias ya están optando por tener un método económico de un modelo circular. Por mi parte sería todo.